El pleno extraordinario de magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidió este día que el exdiputado Gudi Rivera no goza de antejuicio y que debe ser juzgado como un ciudadano común, pero la antesala de esa decisión vaticinaba muchas cosas y algunos pensaron que era un complot para debilitar a la fiscal general Telma Danna. Este es el tema de la noche y participa con el hashtag SFPlanGudi. Antes veamos la cronología del caso de Gudi Rivera. El camino de Gudi Rivera hacia los tribunales comenzó un 21 de septiembre de 2014 en el Parque Central. Allí toda la dirigencia del Partido Patriota mostró músculo político y presentó a Alejandro Sinibaldi como precandidato presidencial. Durante esa actividad la anfitriona del evento fue la vicepresidenta Roxana Valdetti, situación que provocó la reacción del Tribunal Supremo Electoral y ordenó la suspensión de Valdetti y del partido oficial. 1 de octubre el Congreso de la República elige a los 126 magistrados de las salas de apelaciones, previo acuerdo entre las bancadas Líder y PP. Previo a la elección el diputado Gudi Rivera visita a la magistrada Claudia Escobar y presiona para que se le otorgue un amparo a Roxana Valdetti dando a entender que con esta acción Escobar sería reelecta. El amparo se otorga pero con el voto razonado de Escobar que renuncia y señala a Rivera de tráfico de influencias. Octubre 17 el Ministerio Público y la CICIG presentan una solicitud de antejuicio contra Gudi Rivera. El proceso legal entra en impase y Rivera se postula como diputado por el Departamento de Guatemala, resultando electo en los comicios de septiembre de 2015. 79 días después de las elecciones, el TSE da un golpe de mesa y no adjudica las curules a 16 parlamentarios por tener trámite de antejuicio pendiente, entre ellos Gudi Rivera. Así pierde la inmunidad parlamentaria y es capturado el 9 de marzo. La defensa de Rivera insiste en que el exdiputado no ha perdido su inmunidad ya que resultó electo. Bienvenidos a Sin Filtro, el tema de hoy es SF Plan Gudi. ¿Y de qué plan estamos hablando? Bueno, durante el fin de semana se estuvo discutiendo sobre todo en redes sociales en qué consistía un pleno extraordinario que este día realizaron los magistrados a la Corte Suprema de Justicia en donde se conocería si el exdiputado Gudi Rivera tenía o no inmunidad parlamentaria. De eso vamos a hablar y de las cosas que se estuvieron mencionando alrededor de ese tema. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Fernando Espina, Daniel Giring. Hola, buenas noches. Bueno, este tema tuvo dos días de discusión álgida en redes sociales, en publicaciones de medios escritos, en donde se anunciaba un plan de desestabilización para el Ministerio Público, en donde se advertía que existían ciertos magistrados que este día tenían la intención de favorecer al ex parlamentario Gudi Rivera y que con ello venían consecuencias para la fiscal general del Maldana. Daniel, tu lectura de estos anuncios durante el fin de semana y lo que sucedió hoy. Bueno, yo creo que al final, es lo que hemos hablado muchas veces aquí en estos meses que llevamos en Sin Filtro, el movimiento ciudadano que surgió en 2015 yo creo que eleva el nivel de exigencia del ámbito político guatemalteco y ahora ya las cosas no solo se tienen que hacer bien, sino que tiene que parecer que las haces bien. Entonces, cuando tú tienes un pleno de la Corte Suprema de Justicia en un lunes santo, eso ya suena bastante mal. O sea, ahí se encienden voces de alarma. Y a mí me ha dado, o sea, con respecto a lo que tú estás comentando, a mí me ha dado mucha la sensación de que los actores a los que se están acusando de montar este complot en contra de Telmaldana o por lo menos a favor de Gudi Rivera no han sido capaces de contestarlo firmemente. No han dicho, no, esto es mentira, por favor, ¿cómo pueden ustedes pensar eso? Sino más bien cada uno de los medios que uno consultaba en estos días decían, llamamos a tales personas de la Corte Suprema de Justicia. No contestaron. Llamamos a... No contestaron. Entonces, creo que estaban... Al final esto fueron una serie de notas que salieron en distintos medios de comunicación. Creo que da la sensación de que estaban bien fundamentados esos rumores que empezaron a surgir, que se convirtieron después en noticia y que después han llevado a la actividad del día de hoy, que ha sido fascinante. Ese silencio de los magistrados llamó mucho la atención durante sábado y domingo. Fernando, se quería discutir si había existido o si fue legal la detención del exdiputado Gudi Rivera porque, bueno, el TSE no le adjudicó la curul, pero él dice, sí la gané, la gané en los comicios de septiembre. ¿Fue legal esta captura? Sin duda fue legal. Fue legal desde el momento en que es una orden judicial. El Ministerio Público o la Policía Nacional Civil no pueden ir y detener a una persona si no existe una orden de captura librada por un tribunal, por un juzgado. Y en este caso esa orden de captura existía. Y también otro elemento que debemos de tomar en cuenta es que Gudi Rivera no era diputado. Él es diputado hasta el momento en que el Tribunal Supremo Electoral lo acredita como tal. Él pudo haber dicho, sí, en efecto, yo gané la elección, pero si el tribunal no le extiende su acreditación, él no puede ser considerado diputado y por ende no tenía inmunidad. Ahora, hay un punto que me gustaría volver acerca de los planteamientos iniciales que hacías acerca de si estos rumores eran ciertos, cómo se fue manejada la situación. Yo me atrevería a decirte que la información tenía mucho sustento. Tenía mucho sustento porque debemos de recordar cómo la Corte Suprema de Justicia fue integrada. ¿Quién fue el operador político que en ese momento estuvo detrás del vínculo con el Poder Judicial? Gudi obviamente está siendo perseguido por este caso de haber ido a tráfico de influencia, a presionar a la magistrada. Entonces, sí, también él fue parte de los que formaron esta Corte y además vemos que ellos quieren seguir operando de la misma forma. Cuando ves la integración de la Corte de Constitucionalidad, resulta que esos poderes mafiosos fácticos están nuevamente detrás. ¿Qué es lo único que en mi punto de vista puede romper esto? La población. Lo que nos decía Daniel, esta cortina, este parteaguas que se dio en 2015 con la participación de las personas. Las redes sociales juegan un papel fundamental. El hashtag de Yo Apoyo a Telma estuvo rebotando, rebotando todo el fin de semana. Bueno, vamos a nuestro primer corte. Regresamos con este tema fascinante de lo que algunos llamaron el plan de Gudi, incluso el hashtag de Apoyo a Telma, todo este movimiento que se realizó alrededor de redes sociales y también de medios de comunicación sobre lo que advertían iba a pasar hoy. Regresamos luego de esta pausa. Ya sabe, pueden enviar sus comentarios y opiniones con el numeral SF Plan Gudi. Que la Corte Suprema de Justicia reconsidere el reunirse para revisar lo del antejuicio del exdiputado Godofredo Rivera, porque efectivamente él perdió el derecho al antejuicio al no ser nombrado como diputado por el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros estamos convencidos de que él merece estar en la cárcel por el tráfico de influencias que intentó darle paso cuando estuvo intentando sobornar a la exmagistrada Claudia Escobar y que provocara la renuncia de ella en este contexto. Eran las declaraciones de los ciudadanos que llegaron a la Plaza de los Derechos Humanos en el hombre, en el centro cívico, que nos estaban exigiendo, protestando y que le pedían a la Corte Suprema de Justicia un accionar transparente y sobre todo que no favorecieran al exdiputado Guri Rivera. Una figura que hoy se pronunció y que decidió inhibirse de conocer este antejuicio fue la magistrada Blanca Stalin. ¿Las reacciones al conocer la decisión de la magistrada Stalin de no conocer este caso, Daniel? Yo creo que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando. O sea, todo este esquema obviamente se entiende porque hay alguien de dentro de la Corte Suprema de Justicia que lo filtra la prensa y que dice, mire, esto está pasando, nos vamos a regrear lunes, parece que ya hay cuatro que... Tengo los votos suficientes. Sí, hay siete, cuatro y tres que se consideran más, etcétera, etcétera. Pero si todo esto, la gente que está dentro no percibe que tiene una reacción de fuera, el plano hubiese seguido, sin mayor problema. Y yo creo que esto es definitorio de la diferencia entre qué es vieja política y qué es nueva política. Entonces, la nueva política, o por lo menos la política en Guatemala, en este nuevo ambiente, requiere de que estés a bien con lo que está pasando en la ciudadanía. Y yo creo que el caso de Blanca Stalin, que es una persona muy sospechosa de estar con intereses ocultos y con intereses de la vieja política, muy sospechosa, yo creo que no somos injustos al decir que Blanca Stalin ha formado parte de este sistema durante mucho tiempo, que ella se inhiba tiene mucho que ver con esa ciudadanía que está plantada en la plaza, pero también tiene mucho que ver con lo que estaba pasando en redes sociales, que es lo que decía Fernando. O sea, estos hashtags rebotando constantemente, gente desde sus trabajos fotografiando pancartas que decían yo estoy trabajando pero estoy apoyo a Telma Aldana y ese tipo de cosas. Yo creo que la reacción que hay por parte de los que hoy por hoy son mucho más conscientes, mucho más activos, cuenta a la hora de, sobre todo, la percepción de los que están dentro. Y dice, bueno, imagínate nosotros, de la Corte Suprema de Justicia, por mucho que fuese un acuerdo entre líder y PP, lo que les llevó allí, si fallamos a favor de esta persona nos comen vivos, mejor vamos a fallar de otra manera. Ya no pesa quién los puso, sino qué va a pasar. Yo creo que ese es un punto clave que hay que analizar en cuanto al hecho que ella se haya inhibido de conocer o que alguno no se haya presentado a la Corte Suprema de Justicia. A mí me parecería que aquellos magistrados que quisieran demostrar que son personas independientes y que están más del lado de pelear contra la impunidad, lo que tenían que haber hecho era presentarse y votar en contra. Desde que ella dice, yo me inhibo, uno se inhibe o uno no participa en una toma de una decisión cuando uno sabe que tiene un interés particular en el asunto. Entonces, el primer mensaje que ella nos está enviando es, bueno, yo tengo un interés en este asunto. Así es que yo considero que eso es algo que debemos de analizar. Y bien lo decías, incluso en las manifestaciones de 2015, era muy común que el nombre más negativo que saliera de la Corte Suprema de Justicia era el de ella, ¿verdad? Veíamos varias veces Carrosa. Y recorremos que se está tomando, se está realizando, o se realizó mejor dicho, este pleno extraordinario en momentos en donde la fiscal general no está en el país. Ella se encuentra en España recibiendo un reconocimiento desde el fin de semana, no tenía presencia aquí en el país. Y luego que se inhibe Blanca Stalin, todos los magistrados por unanimidad deciden que sí, Woody Rivera no goza ya de antejuicio. ¿Qué hubiese pasado con la presencia de Blanca Stalin? ¿Articularía ella otros esfuerzos? ¿La última decisión que tomó fue la más acertada? ¿Le evita el desgaste? Bueno, la toma porque se siente presionada. Yo creo que es así. O sea, porque le salió todo esto, salió a la luz. Sin la presión ciudadana hubiésemos tenido Blanca Stalin en el pleno. Yo estoy convencido de que sin la presión ciudadana esto no pasa. Ella seguramente ya había hecho sus movimientos, había calculado los votos que tenía a favor, entonces ella estaba impulsando eso. Cuando todos los magistrados empiezan a ver la presión ciudadana, algunos empezarán a echar para atrás y decirle no voy, no voy, no voy. Entonces creo que más fue eso lo que la arrinconó a no participar, porque si hubiera participado seguramente hubiera votado a favor. Entonces antes de exponerse de esa forma fue para atrás. Para no perder el punto de fuerza. Y lo perdió. Y no hay que olvidar de dónde viene esta Corte Suprema de Justicia. O sea, es que estos concretamente es uno de los pactos más descarados entre las dos fuerzas de la vieja política más representativas, que por cierto ahora están prácticamente aniquiladas. ¿Quién lo iba a decir? Que un año después iban a estar prácticamente desaparecidas los actores, concretamente por ahí pululan, muchos se han ido precisamente a FCN. Se han mimetizado en otros lugares. Por ejemplo, pero las marcas PP y Líder y ese acuerdo y ese pacto entre PP y Líder fueron algo absolutamente descarado. Entonces, claro que esta Corte Suprema de Justicia está en la mira, por supuesto. Y si encima te estás reuniendo con premeditación y alevosía un lunes santo, por favor, blanco y en botella, es que se ve muy mal. Nada que haga el lunes santo puede ser muy... Yo agregaría, yo agregaría, estoy de acuerdo contigo en el hecho de que fueron las caras visibles detrás de todo esto PP y Líder en integrar esa Corte, pero ellos utilizan a los operadores políticos, a los operadores judiciales de siempre. Entonces, si bien estos dos ya no existen, siguen existiendo por un lado, digámoslo así, el rey del tenis, el señor Herrera que tanto se le ha mencionado, que estos no existen, ¿por qué? Porque mutan, porque evolucionan a algo que las personas acepten un poco más, ¿verdad? Como está el papel de hoy que está jugando el partido en gobierno. Y yo creo que todo lo que pasó hoy, lo que te dice es, vamos, la vieja política sigue ahí y vaya que se sigue ahí, sigue bien, bien fuerte. Y desde mi perspectiva sigue muy fuerte gracias al Ejecutivo. Ahora bien, ahora bien, es un nuevo ambiente, o sea, es un nuevo ambiente, no pueden hacer lo que han hecho siempre toda la vida. Y eso, yo me puedo imaginar, a alguien como Blanca, hasta el que lleva tanto tiempo ahí, le debe chocar mucho, tener que lidiar con estas cosas. Vamos, vamos a la segunda pausa. Ahora ya no se mueven de manera muy cómoda, porque todo el mundo está pendiente. Vamos a regresar con el tema de, ¿qué sucede si continúa esta investigación? Llega a tribunales el caso del exdiputado Gudi Rivera. Tráfico de influencias, bueno, no solo se eligieron a los magistrados de sala, también a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Regresamos con ese tema. Regresamos a Sin Filtro, estamos analizando los movimientos, como decía Daniel, de la vieja política en nuevas instituciones. Nos quedamos con un punto de, bueno, quien está en el ojo del huracán es el exdiputado Gudi Rivera. Se le señala de tráfico de influencias es cohecho pasivo. Pero al ir más allá, ¿caerán otras personas? ¿Van a salir otros escenarios? ¿Cómo se negoció la integración de las Cortes? No solo hablamos de las salas de apelaciones, también de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Nos va a pintar toda la fotografía de cómo es la negociación política en el Congreso de la República y cómo el Poder Judicial está amarrado de la decisión política de los diputados, Daniel. Pues yo solo me puedo imaginar que el amigo Gudi se ponga a cantar, ¿verdad? Estilo eco y empiece a decir cada una de las negociaciones que él personalmente tuvo con diputados para pactar estas cuestiones. Y para corroborar lo que dice en esa famosa cinta, que no hay que olvidarse que todo esto viene porque a Gudi Rivera le graba la magistrada y le expone le expone como lo que es, ¿no? Como un negociador por debajo de la mesa. Yo creo que no irá tan lejos todo esto. A no ser que él tenga además pruebas de que habló con este y pactó con este y se pueda rastrear, no sé, un dinero que se prometió. Yo creo que no va a llegar a tanto y a quien va a afectar es a Gudi Rivera. No sé, Fernando, ¿qué piensa? Específicamente, ¿caderá solo Gudi Rivera? Yo creo que en principio estamos hablando de Gudi Rivera y del abogado que lo acompañaba, ¿verdad? Don Bernon González. Entonces, yo veo que principalmente está sobre ellos dos porque cuando nosotros tenemos que decir quién es el, quién cometió el delito, quién hizo el acto, encontramos principalmente a Gudi Rivera y al abogado Bernon. Ahora lo que, bueno, lo que a mí más me llama la atención es el descaro y la impunidad con la que estas personas actuaron. Porque Gudi Rivera, sabiéndose que era un diputado y que representaba a un partido, ¿por qué no utiliza un operador? Sino que va él mismo a exponerse frente a la magistrada, a ofrecerle cosas, a hacer grabada. Entonces, esto te dice que ahí actuaba el Partido Patriota con un cinismo declarado. Va a pedirle cosas a cambio exponiéndose. Entonces, él, en ese momento que sale a luz, se expone bajo la ley y él es quien tiene que ser sancionado. Ahora, como bien decías, caerá alguien más, habrá que ver qué posibilidades o qué pruebas tiene él para demostrar. Si él no demuestra que puede llevarse a otras personas dentro de la estructura y que sean superiores a él, entonces difícilmente podría encuadrar en la figura del colaborador eficaz. Lo que podría decir es quiénes estaban debajo, pero arriba de él habría que ver quiénes eran los que lo mandaron a hacer. Yo creo que además lo que demuestra eso es que las dinámicas de negociación, y esto también hay en un famoso audio que graba el ministro de Desarrollo del momento con los diputados de Líder, yo creo que lo que demuestra es que las negociaciones se hacían con total impunidad. A nadie le había pasado, era normal. El hecho de que fuese Woody Rivera, yo creo que era para intimidar también a la magistrada y decirle, mira, si no, porque vamos a recordar todo esto, todo esto tiene que ver con la cancelación del partido. Y como ellos, básicamente llega este personaje de la vieja política, el amigo Godofredo, llega, se planta delante de la magistrada y básicamente le dice, mire, vamos a conseguir el amparo. O nos lo da usted y nos lo da ahora, y yo a cambio de eso le voy a dar su premio, o vamos a tener, va a tener problemas. Hay un momento en el que hace una amenaza velada a la magistrada. Yo creo que es esa impunidad que existía antes, que ahora nos choca un poco como diciendo, ¿cómo se le ocurre? La verdad es que torpe sería hacerlo ahora mismo. En esos momentos era la forma normal de manejarse entre instituciones, en este caso legislativo presionando a la judicial. Y sin que evidencia la forma y la dinámica de los actores, ¿no? O sea, una forma sin necesidad de estarse escondiendo, a plena luz del día lo hacían. Ahora, para ir cerrando este tema, vamos a ver que este proceso va a caer luego en acciones legales de forma, como este pleno extraordinario, porque a pocos le quedaban duda de que el exdiputado aún gozaba de la figura del antejuicio. Vamos a seguir viendo la estrategia de caer en la forma y no discutir el fondo para ir cerrando. Afecta yo creo que mucho más al gremio de nuestro compañero. Cualquier... Yo lo que diría es, a mí me da la sensación, insisto, me gustaría hacer tu opinión al respecto, de que el buen abogado aquí en Guatemala es el que maneja los formalismos. Es el que te puede entrepar aquí como un recursillo. No es el que argumenta, no es el que va a juicio y te deslumbra con su argumentación. No es el que litiga. Sino que es el que entiende las trabas del sistema. Entonces, Woody Rivera, con la mentalidad de vieja política, llega y dice, bueno, a ver, ¿cómo puedo entrampar eso? Y se busca un argumento retorcido, medio weisachil, para argumentar que como no se había visto un amparo 2014, resoluciones que incluso de la Corte de Constitucionalidad no valían para determinar que él era diputado. Yo creo que tiene mucho que ver con que el mismo gremio de esta clase de abogados va a tener que reconvertirse en algo un poquito distinto, en que ya no les va a valer todos estos formalismos, porque estos formalismos los bota la presión ciudadana. Entonces, van a tener que enfocarse en otras cosas. Vamos directamente para el gremio de los abogados. Ahí yo creo que estás tocando un punto clave. En Guatemala, los abogados, los buenos abogados, se consideraban aquellos que tenían conectes. Y el conecte estaba vinculado con quien se nombraba como magistrado, con quien se nombraba en la Corte de Constitucionalidad, en la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque entonces estas personas les iban a resolver a favor estas pequeñas trampas. Entonces, yo creo que el gremio de los abogados empieza a salir ganando cuando vemos este tipo de actuar. ¿Por qué? Porque sí, en efecto, el guatemalteco pensaba, ah, no, yo voy a ir con este porque este va a hacer que el proceso se caiga. Pero nunca vas a llegar a determinar si en realidad la persona era culpable o era inocente porque no hay una buena argumentación detrás. Si no, lo que hay son este tipo de huizachadas que más estaban vinculadas con el poder de negociación con las mafias que tienen cooptado al sistema de justicia. Y no hablemos solamente de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelación a la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público mismo. En el Ministerio Público mismo podías negociar. Y los conectes con el fiscal. Claro, y sabes, uno pensaría, bueno, ¿cómo se hace una negociación de este tipo? Pues muchas veces la negociación insiste en que los fiscales dejan de investigar o cometen errores para perder el caso. Un error procesal para que en juicio no se pueda... Digamos, el hecho de que esta persona, Woody Rivera, que era él que les había puesto ahí, vamos a ponerlo así, el que había alobeado todo esta corte, incluso a él, no le benefician con una decisión, ven la presión y dicen, no, no, aunque me pusiste tú aquí yo no me puedo dar ese color, entonces voy a hacerlo en tu contra, vota toda esta cuestión de a quién conozco, con quién tengo conecte, etc. Y esa estructura de conocidos y influencias. En la medida en que se va fortaleciendo esto, los abogados van a tener que decir, bueno, ya no me vale ser el amigo de aquel que me va a buscar el formalismo para votarme el caso, sino que voy a tener que hacerlo de una forma distinta. Está clarísimo. Urge, urge reformar el sistema de elección de los magistrados. Sí, es un tema de ingeniería que se tiene, que está pendiente. Urge cambiar todo este sistema, ¿por qué? Porque si no, lo que vamos a tener es a estos operadores graduando montones de abogados de universidades que salen de un momento para otro, que luego son los que apoyan este tipo de estructuras, este tipo de mafias, para luego tener estas conexiones que les van a permitir resolver de esta forma. Así que yo creo que el gremio de abogados decentes con este tipo de acciones sale ganando. Bueno, llegamos al final. Me comprometo a seguir con este tema porque da para muchos foros de discusión todo el tema del gremio de los abogados. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Daniel. Y a ustedes, gracias por su sintonía siempre a las 10 de la noche con todos los temas de coyuntura nacional. Lo esperamos siempre acá en Sin Filtro, donde usted saca sus propias conclusiones. Feliz noche.